En primer lugar, agradecemos tanto a la regional como a todas las instituciones por habernos dado la posibilidad de empezar con el primer curso regional y como institución que lo está recibiendo, le ofrecemos toda la cordialidad y todo el trabajo que necesiten o todo lo que necesiten durante el fin de semana. Estamos a su entera disposición, como institución que lo recibe, estamos muy contentos porque siempre sigue habiendo gente interesada en capacitarse en hacer el bien al prójimo y bueno, estamos a su entera disposición. Y bueno, felicitamos por este camino que van a aprender, de llegar a ser bombed y bueno, los oficiales a los grado de libertad, también felicitados. Y estamos a disposición de ustedes, como decía el presidente, lo que necesiten, pueden hablar con cualquiera de los chicos de acá de acá, y lo podemos solucionar si se quise algún inconveniente. Y bueno, disfrutar, disfrutar el momento, aprovecharlo al máximo, todos los días se aprende y es lindo aprender a aprender. Nunca dejamos de aprender. Así que, bienvenido nuevamente y adelante. ¡Suscríbete al canal! Defendemos nuestro lema, sacrificio, valor y negación Y así llegan sus voces clientes, nos reclama a todos a dos Y en el pecho calienta la duda, ante el grito de fuego y el amor Cuando sale el temor a pasado y renace la calma y la paz De los rojos que dicen serenes que permeando esfuerzos están